Hola, buenos días. ¿Cómo están? Les saluda Jenny, la que te informa. Es martes, 19 de marzo. Han pasado 78 días desde que inicio el año y restan 288 para terminarlo. ¿Sabías que hoy se conmemora el Día del Hombre? Los hombres deben de buscar ser ejemplares para su entorno, tanto como las mujeres. Este binomio es el origen de toda nuestra existencia. Por decreto de la Organización de las Naciones Unidas y desde 1999, el que considera el primer país en festejarlo es Trinidad y Tobago. Sin embargo, la fecha existe desde el fin de la Primera Guerra Mundial en Rusia, en donde el Día del Varón y de los Defensores de la Patria se honora cada 23 de febrero. Hoy celebramos el Almohadilla Día del Hombre y aprovechamos la oportunidad para exaltar a los hijos, compañeros y esposos, quienes trabajan todos los días por hacer de Colombia un mejor país. ¡Feliz Día del Hombre! Además, en otras noticias el dólar está en 16 pesos a la compra y 17 pesos con 46 centavos a la venta. Hasta aquí este resumen de noticias, que sigan teniendo un bonito día, nos vemos.